Esta silla está casi nueva Yo me la encontré en el basurero Y la estoy restaurando Pa' que esté más restaurada A mí me gusta reciclar Todo lo que yo encuentro Está nuevita, nuevita Espérate ¿Y qué es eso que está sonando? ¿Qué es eso que está brillando? Yo tengo como miedo Pero que brillantina Yo soy un hombre Déjame a ver Me estoy cubriendo Porque esa cosa está como rara Déjame a ver Porque yo soy valiente Yo tengo como vergüenza Esa cosa sí está Pero eso Eso hace un sonido estúpido Dale Déjame a ver Déjame hacer calma Más rara Que estaba en frente de mi casa Desde pa' la noche Para maquilio Pero eso es pa' mí ¿Qué será que me habrá dejado Esta cosa? Pero esto parece una caita Suaveira Yo lo voy a abrir De una vez A ver ¿Qué es esto? Y si es pica pollo O una gallina A nadie le voy a dar A mi gallina ¿Será que alguien me está mirando? Pa' Pasenme una trampa Y quitaenme Esto va a ser mío No solo Suaveira 15 deseos de navidad Desde pa' los noches Que libro ni más interesante Yo lo voy a abrir Pa' ver lo que contiene Pero espérate Porque hay mucho envidioso Por aquí Y quiere que yo se lo deje leer También Yo lo voy a abrir Calladito ¡Ey! ¡Yale! Eso sí tiene Una luz adentro ¡Ay! ¡Yale! Ese libro Sí tiene demasiada luz Pero ya se apagó Yo sí sé el pendejo ¡Ya me ha leído! Yo lo voy a leer solito ¡Sóberá! ¡Sóberá! Atención Libro de los deseos auténticos Del polo norte ¡Yale! Yo siempre soñé Con un libro como este En este libro encontrará 15 deseos Que debo usar con cuidado Pero ¿Cómo que con cuidado? Si aquí no hay nadie Y yo no conozco a ese hombre Que se llama Cuidado ¡Tacón muy loco! ¿Y dónde era que yo iba? Ah Cada día tendré la oportunidad De Obtener Tres deseos ¿Tú tienes? ¡Yale! Obtener tres deseos Si gustar o deseo En cosas Innecesarias Obtener un castillo A mí que me gusta Que me castigue ¡Ojo! No puede contarle a nadie Sobre este libro Ya Yo quería decirle a mi amiguito Pero espérate Yo le puedo contar Porque este libro Es una poquería Y no puede usar Más de 15 deseos Yo que tenía pensado Tener como 140 deseos En mi mente Pero con 15 deseos Yo me conformo Pero ¿Cómo funciona esto? Déjame ver La siguiente página Escriba su deseo Déjame aprobarlo Déjame ver ¿Cómo apruebo esto primero? Ah Ya yo sé Yo voy a pedir un deseo Y si esta cosa De verdad Me voy a hacer millonario ¿Qué verá? Deseo Una Hoja De Plátano Pero ya no veo ninguna hoja Este libro es mentira El día de pero Pero ahí no había nada Ahora abrimos Este libro es de verdad De verdad Pero espérate Ya se me quitó La cosa esa Ah pues verá Que me da algún castigo Si yo hago un deseo Que no sirve Yo voy a tener Mucho cuidado Porque yo estaba asustado ¿Qué deseo pido? ¿Qué deseo pido? Pero yo tengo hambre Ya le yo no tengo dinero Pero espérate Yo tengo un librito mágico Tú a verás Tú a verás Vا pedí dos pizzas Tú a verás Qué emoción Dos Pizzas ¡Entrega listas! ¡Y dale que rápido llego! ¡Gracias señor Pimipisa! ¡Qué jaitura de jaitación! Navidad, navidad, linda navidad Tengo un libro de deseo y muchas cosas más ¡Yo tengo una felicidad! ¡Después que encontré este librito de mi deseo! ¡Gracias papá Dios mío por hacerme un hombre con deseo! ¡Y déjame a ver qué encuentro para acá! ¡Hoy voy a concederles un deseo a todo el mundo! ¡Pero que no sean cosas innecesarias! ¡Pero espérate! ¿No te imaginas que yo pueda pedir un deseo que yo sea superhéroe en la vida real? No, 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 porque después me dan un castigo ¡Yo te quedo más loco! ¡Ya bebé! ¿Qué deseo a pedir yo hoy? ¡En este día! ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¡No más estás de plata! ¡No, no, no! Porque eso es muy necesario Ahora seguimos de guineo ¡Ey! ¡Diale! ¡Pero ese es de mi amiguito que está allá! ¡Dame a ver lo que ahí tiene! ¡No! ¡A mí está bueno! ¿Qué me parece? ¿Por qué yo estoy mandando bicicleta sin saber? ¡Pero fuera! ¡Mi amiguito no puede saber de este libro! ¡A ver que lo dejo! ¡Ah! Yo lo voy a guardar aquí ¡Para que nadie ni él me lo vea! ¡Tú verás! ¡Amiguita! ¡No es que salida ahí por esa pecha y después de cuida! ¿Tú necesitas mi ayuda? No, amiguito, yo no necesito tu ayuda Porque si yo no arreglo mi bicicleta Menos tú ¿Qué estás haciendo ahora, amiguito? Que tú no necesitas mi ayuda ¡Cállalo, amiguito! Yo estoy más segura que nunca Amiguito, ¿y entonces? ¿Quién te va a arreglar tu bicicleta? Yo sé, yo no sé, amiguito Yo me jodí con mi mamá Para decir que ella me cuenta con la bicicleta ¡Ay, ya! Amiguita, yo tengo una idea ¿Cuál es esa idea que tú tienes? Mira, amiguito ¿Tú ves aquella casa que está allá? Sí, amiguito, yo la estoy viendo Tú vayas allá Corriendo, caminando Y hay algún hombre que tiene Que tiene Una ropa de cualquier color Y tú le vas a decir que vengo Para que te ayude a arreglar la bicicleta Vete, vete, que yo te la cuido Ojalá y la puedes arreglar Porque no hay otra opción Esta bicicleta está soñana Mi amiguito va a alejar Tú a veras Vas a pedir un deseo Para que su bicicleta Se arregle Tú a veras Deseo Arreglar Bicicleta Bicicleta Señor, esta bicicleta se arregló Más rápido que nunca Ya me escondéis esto Para que mi amiguito no lo vea Señor Señor, que arregla bicicleta Déjale, aquí no hay nadie Más querido me mentió Yo me voy a llevar bicicleta Si no me importa Me voy a dar una pena ¿Qué llegó a hacer ahí? No voy a arreglarla Que para que crea que fui yo Que la arreglé La estoy arreglando La bicicleta La estoy arreglando La bicicleta Díale, Mike ¿Cómo te arreglaste mi bicicleta? Díale Yo vi que tú duraste mucho Y me puse a arreglarla yo Mike, ¿cuándo te aprendiste A arreglar mi bicicleta? Desde hace Desde hace Muchísimo tiempo Díale, yo pensaba que tú no sabías Arreglar mi bicicleta Yo te dije, amiguito Yo hice un curso En Harvard Díale, amiguito La arregla tú no la hiciste En una cita ¿Te gustó, amiguito? Sí Adiós, me voy a estar esperando Adiós, amiguito Gracias, papá Dios mío Porque el sueño Es un deseo Que yo no quería Ayudar a mi amiguito Con este librito Y voy a ayudar A más personas Pero, espérate Está faltando algo Muy importante Tú a verás Que es lo que está faltando Deseo Que 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 su Inquicleta No Se Dañe Más Gracias, papá Dios mío Me siento más feliz Que una lombriz ¿Qué hora será Que se está pidiendo Casi de noche? Déjame mirar De mi teléfono ¿Pedí mi teléfono? Y dale Mi teléfono Está en mi casa Me llegó una idea Llegó a desear Que mi teléfono Venga ahora mismo Tú a verás Deseo ¿Qué? ¿Y qué era la que yo iba a desear? Ah Que mi teléfono Venga Que Mi 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 Teléfono Venga Y dale Mi teléfono Se llegó Rápido ¿Por dónde yo estoy? ¿Pero es mi teléfono? Esto es basura Cuidado Cuidado Que voy manejando Espérate ¿Verdad que ya tengo un librito aquí De los deseos? Déjame a ver ¿A quién encuentro Para darle un deseo muy deseado? ¿Sabes? ¿Verdad? Pero espérate ¿Para dónde voy yo a encontrar a alguien Que quiera que yo le ayude con un deseo Que es más deseado Que nadie puede saber? ¿Ah? Déjame irme por aquí Déjame ver Por aquí Por aquí Es más brisa Yo me voy por aquí Ojalá que hay agua En la llave Esa Esa llave Me tiene que ir Ya A ver que vengo Una llave Quiero adiós que hay Ocho A ver Así Ocho Esa llave Tiene un grifo Nada más Un grifo No cosa de grifo No Oye 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 Ay señor No dejan poner el opino Oye 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 ¿Será que yo no voy a encontrar a nadie Para que yo les pueda ayudar Con mis deseos? Oye Oye Está haciendo más brisa que ahorita Cuidado Le tocó a uno seguro Para llenarse Déjenme llevármelo Para llegar a jugar Para mi bebé Y yo le quito Y yo le espero Mira a un niño allí Por ahí tiene una cosa Que parece que le pesa Déjame ayudarlo Pero espérate Cuidado que nadie puede leer este libro Déjame esconderlo Amiguito cocote De casualidad Usted no necesita ayuda con eso No Toma maiquita ¿Tú segura que tú no necesitas ayuda? Yo te lo llevo Espérame en tu casa Vete No puede ponerlo Vete Vete Yo te lo llevo No voy a pagar Ok Y yo le voy a pagar ¿Qué tal lo que tú pensas? Déjame para que mi amiguito se vaya a dejar de usar el libro Vaya mi amiguito va a dejar de usar el libro Déjame conmé para allí Para que nadie me guste el libro Nadie me está viendo Deseo que los galones lleguen solos. Déjame irme por donde mi amiguita, decirle que ya llegó. Amiguita, ya llegué. Ya se me quiere, tú llegaste casi conmigo. Yo te dije que yo tenía fuerza. Vean que tú tienes fuerza, ponlo por ahí adelante, que yo voy ahora. Está bien, amiguita. Que ya le estoy sin pesas. Adiós, amiguita. Ya ni con mi vino yo la beso, esos galones pasan demasiado. Que ahí lo trajo. Pero espérate, se me ocurrió una idea. Yo voy a desear aparecer donde alguien necesite ayuda. Ya verás que rápido voy a llegar. Deseo aparecer donde alguien necesite ayuda. Ayuda. ¿Cómo yo golpeé esa gorra ahora? Ya ahí. Yali, ¿dónde yo estoy? Ah, pero parece que aquel niño que necesita ayuda. Déjame ver. Amiguita, ¿de cuál salida te necesita ayuda? Claro, amiguita, que yo necesito ayuda para que me apague esa gorra. Porque yo la tenía en la cabeza ahora mismo y yo no sé cómo subió ahí. Ah, que tú necesitas ayuda. Vamos a buscar que hay palo grande, que está allá para que la bajen. Está bien, espérame ahí. Yo lo voy a buscar para que me ayude. Ya mi amiguita se fue. Tú a verás, igual desea que tu gorra baje. Deseo que baje la gorra. Mi amiguita va a ser más feliz con este deseo. Quiero decir que con este palo la tumbamos. No, amiguita, por favor. ¿Y cómo topiaste la gorra sin el palo? Yo, yo, yo. Yo vi un salito y la agarre. ¡Adiós! ¿Y qué locale, dais, loco, ese? Bueno, y la gracia me dejó darle, pero... ¡Gracias, Marquírio! Hoy fue un día bueno y maravilloso. Concedí tres deseos. ¡Pero espérate! ¡Y mi lápiz de la bebé! ¿Dónde la deé? ¡Mi lápiz! ¿Dónde está mi lápiz de la bebé? Y ahora, ¿cómo yo voy a pedir deseos? ¡Vamos a ver si nos encuentro por acá! Yo estoy seguro que estás por aquí porque yo estoy como loco. ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Joderá! Pero espérate ¡Como yo voy a apuntar el deseo si ya no tengo lápiz! ¡Yali, ¿qué fue esto? Soy Timberlake, el dueño de tus deseos ¡Yali, ¿dónde te gusta? Porque yo no te veo Estoy en todas partes ¡Muchos saludos! Yo me llamo Marquiles ¡No seas tonto! Veo que no encuentras tu lápiz de los deseos Sí, desde allí ya no lo encuentro ¡Ya revisaste tu gorro! ¡No, yo no la revisaba! ¡Yali, ¿cómo es el lápiz de abajo? Todo el tiempo estuvo ahí ¡Hasta luego! ¡Espérate, espérate! ¿Qué necesitas? De casualidad Pues yo soy un niño bueno y concedo mucho deseo ayudando a personas Tú me puedes regalar un deseo que yo haga lo que yo quiera sin que tú me castigas castigándome cuando yo hago algo malo Sí, sí, ok, te lo mereces Pero recuerda, solo uno ¡Hasta luego! Está bien, uno solo y mucho de nada Pero espérate ¿Qué deseo yo voy a pedir si yo no sé nada de lo que quiero? Yo voy para acá abajo a pensar y si no pienso, tú a verás Voy a pedir un deseo que me van a castigar Soy un niño bueno, tú a verás Pero espérate ¿Y para dónde yo voy? Déjame ver ¿Qué deseo yo voy a pedir? A ver... ¿Una gallina ponerola? No, no, no Porque eso es algo que yo lo puedo conseguir ¡Ah, ya yo sé! Deseo... Ver... A... Na... Naturo Na... Naruto, ¿qué se llama? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saringan! ¡Aaah! 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 ¡Yale, Naturo! Yo pensaba que tú eras más grande ¿Quién eres tú? Yo, yo me llamo Maikile Un placer y nos saludaste Y yo pedí un deseo con este librito mágico Para que tú aparezcas aquí ¿Para qué tristes eso de feo? Si estabas en una batalla ¡Oh! ¡Paco no caes! ¡Aaah! ¡Me voy! ¡No, Naturo! Espérate, no te vayas ¡¿Qué quieres ahora?! ¿Cómo puedes enseñar ahí para yo bailo con mis ojos? Un charingai de lo que tú haces así En un muñeco ¡No es cierto! ¡El charingan! ¡Es peligroso! ¡Ese, nena! ¡Yo soy valiente! ¡Ok, como digas! ¡No se lo siguen! ¡No se lo siguen! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Yo no soy pendejo! ¡Yo te puedo saludar! ¡No es cierto! ¡Yale! ¡Yale! ¡Pero Naruto te va a quedar ahora mismo! ¡Ya no quiero nada! ¡Yale! ¡Yale! ¡Yo quería que Naruto se quede aquí conmigo! ¡Y se fue! ¡Y le iba a abrazar! ¡Pero espérate! ¡Yo conocí a Naruto! ¡Ya a mí me cambié de boca! ¡Le voy a decir a todo mi amiguito! ¡Qué felicidad me da! ¡Ya conocí a Naturo! ¡Mi muñequito favorito! ¡Y tengo! ¡Un librito de la deseo! ¡Que me da todo deseo que yo quiera! ¡Pero espérate! ¡Yo le voy a enseñar a mi amiguito! ¡Que yo conocí a Naturo! ¡No me da! ¡Le voy a enseñar a todo mi amiguito! ¡Pero espérate! ¿Para dónde será que está mi amiguito? ¡Ah! ¡Ya yo sé! ¡La brisa está para acá! ¡Ella está para acá! ¡Dónde está! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Míralo amiguito allá! ¡Le voy a decir que yo conocí a Naturo! ¡Tú vas a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Amiguito que soy mi amiguito pan blanco y pegote! ¡Dime, Mayquilio! Amiguito, ¿ustedes no sabían que yo conocía a Naturo, el que tiene los cabellos así para arriba? ¿Pero cómo es que tú conociste a Naruto, mentiroso, si eso no existe lengua suelta? Yo sí lo conocí, ayer él fue a mi casa y lengua suelta es tu abuela Dale, Marquilio, tú sí eres mentiroso ¿Mentiroso yo? Él hacía así, mira, y tiró una cosa grandísima Ay, sí, 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 Marquilio, tú lo que estás quedando loco Y yo puedo jugar pelota con ustedes dos No, porque tú eres muy largo Ah, está, 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 está bien, yo no quería jugar Yo no quería Pero espérate, ¿verdad que yo tengo un librito de los deseos? Tengo un librito de los deseos Yo voy a desear que mi amiguito quiera jugar conmigo A ver, deseo que mi amiguito quiera jugar conmigo Tranquila, por esto va a jugar con las otras, huye Está bien, yo voy ahora Déjame guardar esto para que no lo vean Qué feliz yo me siento Tíramelo, tíramelo He limpiándolo, tíralo, tíralo Hoy poquito la paro, ¿vieron? Pero claro que yo la vi, Marquilio, por aparte Vamos ponerme a mi botón, ponemos pies Está bien, amiguito Amiguito, para Ya voy, amiguito Pero no, está aquí, dámelo ir para allá Más para allá, más para allá, amiguito Amiguita, ve a acompáñala, buscala Porque él le tiene miedo a la cura Está bien, amiguito, ya voy Para pelarme aquí, no te vayas Está bien, amiguita, ya te paro aquí Tú vas a ver, voy a pedir un deseo Que la pelota llegue más rápido que nunca Tú vas a ver, se van a sentir más emocionados Deseo Que la pelota llegue Amiguito, mira la pelota aquí Rayconcred El diache, Marquilio, para el cama Si la pelota estaba para acá ahora mismo Pero estaba Aquí Víjale, yo buscando la pelota en baile, me voy El diache, qué rápido Enemiguito, para nunca Y para que vean, amiguito Nunca vuelve a pisar este pedacito Que es tu casa y adiós Enemiguito, para siempre No me hables ni me cuentes Buen loco Tú verás qué travesura le voy a hacer Deseo que pase por el ladito Pero párate, yo he ayudado hablando por allí No fue mi culpa Yo tengo una felicidad en mi corazón Estaba haciendo mi necesidad Pa' allá atrás Un barro que dejé Yo me voy pa' acá Tú verás Tú verás Yale, qué lugar y más hermoso Déjame ver si yo encuentro una persona que necesite de mi deseo Tú, 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 tú Tú verás Yo ni sé dónde estáis metidos Yo tengo miedo Yale, qué emoción Mira un bimbilín Mira un bimbilínco de lo que prende el luce Pero este no prende En esta subida parece que hay mucha etinología Déjame ir pa' Me dio un corto caso Ay, qué no me pide el luce Ay, qué no me pide el luce Ay, diáles Pero mira qué diseño Y parece que necesita mi ayuda Déjame a digarle a ver ¿Por qué es la chicha? ¿Por qué es la chicha? ¿Por qué es la chicha? Sin preguntarle ¿Usted necesita mi ayuda? ¿Sí o sí? ¿Cómo va a ser, niño? ¿Por tú no eres mecánico? ¿Usted está seguro que no necesita mi ayuda? Bueno, niño, está bien Pero es pa' que me cuide el motor Vengo ahora Espérame ahí A buscar esa herramienta Váyase, váyase Yo te lo cuido aquí ¿Vengo ahora? Está, está, está bien Ay, diáles ¿Cómo esto se maneja? Esto parece que no se maneja Pero espérate Yo voy a pedir ahí un deseo Tú a verás Tú a verás Ese hombre se va a sentir más afortunado Deseo Que Se Arregle El motor Ya hay motor Dice que está arreglado Yo me voy a poner Dice que Dice que arreglarme Para que creas Que fui yo que lo arreglé Tú a verás Lo estoy arreglando Para que creas Se lo estoy arreglando Nuevecito Nuevecito Tú a verás Eso debe ser por aquí Que está ñañado Ey, 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 ey ¿Qué es lo que está haciendo? Arreglándole su motor Pruébelo Para que usted vea que está Nuevito, nuevito Pruébelo ¿Qué es lo que tú vas a arreglar? Chapaña, chapaña Ágale así como usted lo hace Chiqui, chiqui Dele, dele ¿Qué? Así Chiqui, chiqui, chiqui Dele Viste que fui yo con la arregle Oh Es que yo hice un curso En Japón Adiós Adiós ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hace día que me voy Me dio mi cosa Y me voy de vuelta Ya se añó y se fue Pero hoy no me dio la gracia No verás Cuando lo veas Pero ¿y para qué? Ya estoy llorando Deja aquí para mi tía Dulce A ver si la encuentro No verás Pero espérate ¿Dónde será que vive Mi tía Dulce? La brisa está para acá A mí se me hace que es para acá No verás Ay Ey, diantre ¿Y cómo es que yo voy a poder Llevar ese saco? Si a mí se me quedó El animal Ay, yo dejé el burro allá Es como Ay, Caimelo Que no viene a ayudarme Ay, Dios mío ¿Quién me va a ayudar ahora? Ya le espero Esa no es mi tía Dulce Que está levantando ese saco Yo voy para allá a ayudarle Ay No voy a poder No me ¡Pero! 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 ¡Ay, Marquilio! Pero fue Dios Que te me mandó para acá Ay, dame un abrazo Ven, Marquilio Ven Ay Ven, Marquilio De mi corazón ¿Pero la gracia Sita me ayuda? Pues claro, Marquilio Vaya que yo la llevo ¿Seguro, Marquilio? Seguro, segurísimo De lo más seguro Espérenme allá Marquilio, ahí va la comida De la semana Oíste Y tú sabes como el Caimelo Ay, pues Dios Que te me mandó Ay, Caimelito Mi tío bonita Espérenme allá Vaya, vaya, vaya Seguro Mira que eso pesa mucho Ay, me derrengué Ay, me derrengué Dígale a Dios De al gringo Que le haga un masaje Ay, sí, está bien, mi amor Yo te voy a esperar Con mi saco Espérenme allá Ya te encuentro Por favor Te voy a esperar Coitillo Ya mi tía se fue No verá Lo que yo voy a hacer Voy a pedir un deseo Bien deseado Que Isaaco llegue Con cuidado Deseo Que Isaaco Llegue Pero ya Isaaco es después Da mi pan en mi tía Pero este saco Llegó más rápido Que de cadera Ay, mira mi tía Ya, no verá No verá Me voy a poner Como que estoy cansado Ay, no puedo respirar Ay, estoy desrengadita Ay, ay, ay Ay, tía Ya está cansado Tía Ayúdame Ya voy Maikilio Pero Dios mío Como para que Maikilio Subió tan rápido Ay, tía Me duelen los ojos De caminar Ay, tía Ay, tía Ay, tía Ayúdame Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero Maikilio Ay, Dios mío No puedo respirar Ay, tía ¿Por qué no puedes respirar? Ay, Maikilio Sí, Maikilio Maikilio Me duele una rodilla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, Dios mío Maikilio Tía, adivina Cómo yo lo traje Cómo fue que tú lo trajiste Maikilio Porque eso pesa demasiado Yo lo traje Trajiendolo Adiós Adiós, tía Nos vemos Lo que pasó Está bien, Maikilio Si mi tía se hiciera Que a mí se me salieron De peito Ay, Dios mío Pero las tía mía Tienen unos montes En su patio Que Dios no se los bendiga Ay, 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 ay Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá Mostrita ¿Quién sabe ahora? A ver si llego a la casa Yo mandan a uno A buscar esta leña Yo voy a ver ahora Cómo yo voy a llevar esta bala Pero yo no puedo llevar esto Yo no entiendo Para qué Ella me manda A uno a estos, yo entiendo Pero mira a ese niño allí Y parece que tiene un pique Mira que se está detrayando Déjame preguntarle lo que quiere Ahora recógelo otra vez Tú me pasas porque yo te aburro Amiguita que yo no conozco Espérate que yo no estoy en juego ahora Pero si tú quieres Yo te ayudo a recogerlo Todito, todito No puedo yo, ¿qué vas a poder tú? Seguro, segurísimo que tú no quieres que yo te ayude. Yo estoy tan segura que si tú no te mejoras mismo, yo te voy a dar con estos mismos palos. Está bien, yo no quería ayudarte. Ya me voy a ir, no me llames, oíste. Porque no se ve yo, no me quiera. Es más, ¿tú vas a cocinar? Mami piensa que es un burro para estar llevando leña. Pero espérate, mi amiguita se fue huyendo para allá. Todo era lo que yo hago así. Déjame ver cómo yo puedo llevar esta marera. Pero con razón, que la amiguita no podía llevarlo. Pero yo estoy como loco, yo voy a pedir un deseo. Te voy a desear un deseo, todo era. Deseo que la marera llegue sola. Pero esos palos se fueron más rápidos que de carrera. Pero espérate. ¿Y a dónde que vive el niño? Él se fue por aquí. Déjame ver. Ahí, ya yo sé. Él vive para allí. Pero míralo allá, ¿dónde vas? Déjame ver fuera aquí. Ahora me lo voy a decir yo a mami. Yo les digo que me caí en todo por un hoyo ahí. No, no puedo ir. No, 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 no. Me voy a ir juntos para allá. No, no, no. Niño. ¿Cómo tú llegaste tan rápido? Eh, llegando rapidísimo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡O! ¡Esta muchacho! Esta como extraño ¡Au! 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 ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Maiquilio! ¿Cómo vas a saber que le vas a tener miedo a un perrito chiquitico? ¡Salme de ahí! No tía, yo no le tengo miedo. Es buen duelo que yo le tengo. ¡Buen cobarde! ¡Salme Maikilio y venga a botarme esa basura! ¡Está bien! ¡Yo voy! ¡Oye la basura tía! ¡Mire, tenla! ¡Bótame esa cosa! ¡Vaya rápido! ¡Este beso se sacó, vaya! ¡Está bien! ¡Pero espere! ¡Déjame guardar ahí una cosa! ¡Que espere ahí! ¡Ya vengo! ¡A ver tía, espere! ¡Apérame ahí, oíste! ¡No te quede el fuego, está ahí, rancho! ¡Ay, Dios, Señor! ¡Jesús, dame paciencia con ese Maikilio! ¡Ve cómo va volando por ahí! ¡Ay, ya está tarde! ¡Voy a colar mi café para el fogón! ¡Maiquilio! ¡Vete rápido! ¡Láigala en el hoyo a la basura! ¡Veo yo cómo suena boxeando de payasas! ¡Ey! ¡Depo y Dios! ¿Y este librito? ¡Quince deseos de navidad! ¡Del polo noite! ¿Eh? ¿Eh? ¡Uno! ¡Atención! ¡Atención a mí! ¡Libro de los deseos auténticos del polo noite! ¿Eh? ¡Ave María Purísima! ¡Algún brujo! ¿Qué es esto? ¡En este libro encontrará quince deseos que deben usar con cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, pues cuidado si debo cerrar la puerta! ¿Y por qué mi tía no vino a botar eso tan rápido? ¡La oportunidad de obtener tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Ay, sí, ya lo sé! ¡Cuaito! ¡Más cuaito! ¡Más otro cuaito! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Para no prenderme el fogón! ¡Y si usa lo deseo en cosas innecesarias! ¡Cosas innecesarias! ¡No! ¡Por lo cuaito es necesario! ¡O tendrá un castigo! ¡Castigo! ¡Ajincarme! ¡No! ¡Yo sé lo que voy a hacer! ¡A quien yo voy a jincar! ¡Es a Maikilio! ¡Voy a durarme mucho botando la basura! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Eso es! ¡Eso es lo que voy a hacer!